Tres en uno, así podrá disfrutar las maravillas de Sarapiquí, un tour lleno de naturaleza y diversión. Para este tour recomendamos llevar ropa cómoda, suéter ligero, cámara fotográfica y zapato tenis. Una experiencia de entrar en contacto con especímenes magníficos de flora y fauna tropical y una vista panorámica de la selva. Así inicia este recorrido por la provincia de Limón, de forma particular en el Parque Nacional Braulio Carrillo, el más rico en aves y fauna del país, con más de 515 especies de aves. El tour inicia con un viaje en bote en el río Sarapiquí. La naturaleza será el invitado especial en este recorrido. Posteriormente, el tour nos lleva hasta la selva verde, un lugar increíble, inmerso en el bosque tropical. Las especies de fauna y la belleza escénica son imperdibles. Caminatas por senderos y caminos naturales que permiten degustar un momento de relajación. Finalmente, llegaremos al teleférico, donde entra la oportunidad de divisar la naturaleza del lugar desde la copa de los árboles. Luego de estar tan cerca de la naturaleza, usted tendrá un delicioso almuerzo al mejor estilo típico de nuestro país. Este tour incluye guía profesional, transporte, entrada y almuerzo. Marbella Tours tiene esta diversión para usted. Visite www.marbella-tours para más información o bien contáctenos a ventas arroba marbella-tours.com a nuestra central telefónica 506-2227-0101.